bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo entre temas variados los primeros detalles del exclusivo culto del ecosistema xbox que ya se ha confirmado de momento luego también entraremos a hablar un poquito de esto que va a salir simplemente en plataformas adheridas a dicho ecosistema por otro lado también os traigo las que niños imprescindibles de las últimas horas que de momento no tenemos una actualidad muy pero que muy reñida partiendo de la base de que estamos a 2 de enero pero alguna cosita interesante tenemos y por supuesto finalizaré el vídeo con el que responde pero antes de comenzar con todo esto quiero traeros el análisis de demon souls que como bien sabéis ha sido el videojuego que he finalizado el 1 de enero es decir mi primer videojuego finalizado de este presente 2021 y sobre todo ahora en el momento que quiero analizar este juego me quiero desmarcar un poco de lo que es un análisis más convencional ya que hace relativamente pocos traje las primeras impresiones profundas de este título y ya me centré en aspectos gráficos en el apartado sonoro quizá también en jugabilidad y ahora me quiero sobre todo centrar exclusivamente en lo que hace grande este título y porque os lo recomiendo encarecidísimamente a todos y cada uno de los usuarios ya seas un experto en la saga souls y puedas pensar que este título como el primero de todos no es un aliciente tan importante partiendo de la base no de que tanto la trilogía de dar souls como seguir o como blackboard en estas fórmulas derivadas de lo que es la propia saga souls pueden proponerte algo más espectacular dentro de lo que es la evolución de la saga pero esto no deja de ser los primeros pasos y eso yo creo que como todo amante de la saga souls debe caminarlos también para todos los jugadores primerizos creo que es una oportunidad maravillosa de entrar en esta saga tan importante en este prácticamente género en este inicio del género y esto es algo que recomiendo muchísimo ahora me quiero centrar en porque es tan mágico este videojuego y por supuesto todo lo que acaba derivando del mismo y es que from software es muy inteligente y el juego va desprendiendo inteligencia por todos los costados sobre todo en el diseño de niveles a mí lo que más me ha gustado es el diseño de niveles y por supuesto la colocación de los diferentes enemigos es decir ya no sólo la estructura o la arquitectura de bueno de estas pantallas vamos a llamarlo pantallas porque al fin y al cabo son individuales que se van interconectando entre sí pero sobre todo el cómo el juego está intentando obligarte a que cambies la estrategia a que pienses a que observes a que te aprendas el escenario a que te aprendas los movimientos de los enemigos y eso es maravilloso el juego al principio te propone fórmulas como de pelea con los enemigos con espacio tú aprendes evidentemente a voltearlos y posteriormente te está colocando espacios estrechos pero cuando te piensas que ese espacio estrecho ya te obliga a rodar es decir rodar hacia adelante porque los enemigos te van a lanzar vamos a decirlo diferentes magias que te van a obligar a hacer ese movimiento y cuando tú piensas bueno he dominado estos movimientos y ahora que pues evidentemente el juego en los que los puede dar pantalla pantalla momento momento os va colocando diferentes situaciones las cuales tendréis que cambiar la estrategia la forma de combate y por supuesto todo esto ya es un aprendizaje constante y sobre todo el valor que se le da también a la exploración me parece maravilloso como la saga souls premia tanto lo que es la exploración y evidentemente también premia muchísimo la valentía del usuario cuando has hablado históricamente en el mundo de los videojuegos de que la saga souls va adherida a una dificultad enorme yo más que dificultad creo que esto tendría que ser como una curva de aprendizaje en la cual es el propio jugador el que tiene que hacerse con las riendas de esta nueva fórmula de jugar no es tan difícil en el momento que tú entras y te adhieres a lo que son esas reglas del juego es evidente que si lo comparamos con otros títulos es muchísimo más exigente y eso también forma parte del encanto de esta maravillosa saga pero sobre todo el gran valor que yo le doy a este juego parte de la base de esa magia de esa estructura de esa inteligencia en el diseño de niveles y por supuesto también todas las posibilidades y todas las opciones que tenemos en la creación en la mejora de lo que es el personaje y como también cada pequeña ramificación de mejora puede cambiarte la experiencia es decir es un título infinitamente rejugable y luego con un lore con una historia tan profunda y escondida que acaba dándole ese aire absolutamente entrañable a lo que es demon souls y evidentemente a lo que vino después toda la saga souls seguimos con las que nuevos imprescindibles de las últimas horas y aquí os traigo una noticia que para muchos puede ser muy ilusionante y es que cohetemo confirma que anunciará un videojuego muy esperado por los usuarios en 2021 a mí permitirme colocarme el traje de soñar y pensar en ninja gaiden hace muchísimo tiempo que ellos hablaron de que realmente este título iba a tener continuidad no se decía cuándo ni cómo hace poco tuvimos noticias de la propia desarrolladora de la propia distribuidora que decía que este 2021 se iba a tomar una transición respecto a mí o pero que nos iba a atraer otras cosas y yo permitirme igual soy muy optimista sumar uno más uno y que me dé ninja gaiden soy un fan a ferry modesta saga sobre todo de su versión más moderna esa que pudimos empezar a vivir en la primera generación de xbox seguimos con noticias de optimismo el den ring de momento no nos da ninguna novedad pero los compañeros de front software han estado agradeciendo por las redes sociales a los fans el apoyo continuo nos han hablado de que siguen adelante con grandísima motivación y al final digamos de todos estos agradecimientos nos han dicho nos vemos en 2021 y evidentemente yo una vez más sin haberme quitado el traje de soñar del anterior que en new os digo por qué no por qué no iba a salir este videojuego en 2021 porque vamos a poder disfrutar de que yo creo que va a ser uno de los videojuegos más especiales que más se van a desmarcar y que más nos van a proporcionar toda esa magia que pedimos muchísima gente de algo nuevo pero manteniendo la esencia que ha hecho grande a front software que lo hemos podido ver tanto en el análisis de demon souls como por supuesto en todos los otros títulos acabando por su última obra se quito ahora vamos con los primeros detalles del videojuego stalker 2 para series x y s todo esto ha sido gracias a la cuenta de twitter xbox news quien ha podido hablar con el pr del estudio desarrollador es decir gsc games y hemos conocido nuevos detalles de este videojuego sobre todo para las consolas donde de momento va a ser exclusivo nos hablan de que esta secuela aprovechará una de las grandes novedades de las consolas de actual generación es decir en ray tracing pero además se ha confirmado que podremos disfrutarlo a una resolución 4k en la consola más potente es decir series x y s ray tracing y simplemente series x tendremos la opción del 4k no hay que olvidar ni muchísimo menos que este videojuego saldrá día 1 en el esbox game pass y estamos hablando de una noticia bastante interesante partiendo de la base de lo que significa este tipo de títulos en el game pass día 1 centramos un poco en el concepto de lo que es este exclusivo porque de momento ya sabéis que quedan muchas informaciones en el aire cuando hablamos de acuerdos se comparten ya sabéis que algunos videojuegos que sí que se sabe desde el día 1 cuánto va a durar la exclusividad por ejemplo square x hace poco nos hablaba de dos años de exclusividad como puede ser proyectatia no de dos años ni más ni menos dos años pero otros muchos juegos avanzan con exclusividad sin darnos información entonces no sabemos a ciencia cierta si este videojuego a ser exclusivo 100% del ecosistema xbox o de las consolas del ecosistema xbox o si realmente al final acabará saliendo en otras plataformas por eso de momento lo tenemos que contar como exclusivo del ecosistema xbox pero con este matiz y también me parece muy inteligente que la marca de microsoft sabiendo que está en un periodo de transición con sus exclusivos first party ya sabéis que sí que en 2018 se compraron muchos estudios a partir de ahí 2019 2020 se han seguido comprando muchísimos estudios hasta llegar a la friolera de 23 y entramos en una tesitura donde precisamente toda esta transición nos va a llevar muchísimos juegos importantes a partir de 2022 pero que 2021 se nos queda como un año que está en medio entonces el hecho de tener muchos acuerdos se comparte donde vamos a tener juegos igual no son exclusivos que vayan a revolucionar el mundo de los videojuegos pero que sí van a ser exclusivos muy interesantes y muy disfrutables como puede ser de médium que lo tenemos a la vuelta de la esquina como puede ser este stalker como puede ser score como pueden ser otros muchos como ha demostrado ser call of the sea en el mes de diciembre pues evidentemente me parecen movimientos muy inteligentes me parecen videojuegos que dan la sensación de que van a ser o para repetir el concepto muy disfrutables y no tenemos que desmerecer los todo lo contrario tenemos que valorarlos y llegado el momento pues evidentemente jugarlos y con las facilidades que nos da el xbox game pass y partimos de la base de lo que significa stalker para el mundo de los videojuegos es un título que su primer videojuego dejó una marca muy importante en el corazón de algunos usuarios entrando en el territorio de culto ya sabemos que no es un videojuego que vaya a gustar a todo el mundo ya sabemos que no es un videojuego que esté hecho para para ser un videojuego que vaya a vender muchísimo que vaya a gustar la mayoría de jugadores pero entramos en ese territorio de culto y hay mucha gente que lleva nada más y nada menos que 10 años esperando la secuela y esta secuela saldrá en exclusiva para el ecosistema xbox por lo menos de momento vamos ahora con el que responde y es el momento de dar protagonismo al amigo cristian gonzález que nos comenta hola que feliz año nuevo crees que este año playstation intentará mejorar significativamente sus servicios para hacerle frente al gigante de xbox game pass y el xbox game pass ultimate ya que hemos visto que este mes de enero estuvieron fuertes con los juegos del playstation plus esto es un debate muy interesante sobre todo agradezco muchísimo cristian tu pregunta y es que evidentemente sí y no lo digo yo por intuición femenina lo dice jim ryan ya sabéis el ceo de playstation aunque sabemos que algunas de las palabras de los directivos nunca acaban siendo significativas o hay cambios de rumbo en las estrategias así que tampoco tenemos que tener esto como que se vaya a cumplir 100% pero partimos de la base de que dicen que sí que van a pasar cosas con los diferentes servicios de son y playstation y ahí es donde yo entro que realmente tienen que dar este paso adelante luego en la pregunta plantarán cara a xbox game pass o xbox game pass ultimate lo veo complicado porque microsoft está colocando toda la carne en el asador y me da la sensación de que playstation está diversificando más lo que serían las diferentes estrategias por aquellos de ir manteniendo el espacio videojueguil que tienen por ejemplo dominan con bastante notoriedad lo que es el tradicionalismo ellos evidentemente no quieren perderlo ya entonces van a estar trabajando yo creo que con mucha cabeza con mucha inteligencia con movimientos quirúrgicos pero me da la sensación a mí que ellos saben que buena parte del pastel también van a ser los servicios en un futuro más cercano o más lejano xbox lo está demostrando dando digamos colocando todas las fichas ahí y playstation evidentemente no se va a querer quedar atrás y va a colocar algunas fichas y es ahí donde veremos pues no sé si una fusión del ps now y el playstation plus y luego igual unos precios atractivos e igual la llegada de exclusivos con un poquito más de notoriedad y con un poquito más vamos a decir de fecha más aproximada al lanzamiento pero ya os lo digo dudo mucho que sea día uno por lo menos hasta dentro de bastante tiempo y siempre y cuando el mercado vaya en esa dirección que es algo que todavía no está asegurado como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos los videojuegos hasta la próxima